juez de la Ciudad de Reconquista, está discutida la competencia. Le diría que todos y cada uno de los acreedores están pidiendo que el juzgado de Rosario, juez de Rosario o juez de la Ciudad de San Lorenzo, lleven adelante el concurso de Quiebra por la imparcialidad que demuestra el juez de Reconquista, atento a que fue uno de los, cuando el abogado del Banco Nación habilitó la posibilidad de los créditos al Grupo Vicentín y había dado lugar a la intervención y después de dar lugar a la intervención lo puso como obedores con una medida autosatisfactiva que no está en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe y tampoco lo pudo haber brindado. Fue una interpretación jurisprudencial que hizo para beneficiar a los que en algún otro momento habían sido sus empleadores, con lo cual hay una incompatibilidad ética. Senadora María Teresa González, con la palabra. Gracias.